Si se mantiene este ritmo, aún con todo lo que hemos previsto, muy pronto llegaremos al punto donde todos los hospitales estén llenos. Esto significa que no habría camas suficientes para atender a todos los enfermos contagiados por el coronavirus. En el Hospital 90 Camas de Chimalhuacán, los familiares de los pacientes expresan que se han percatado de la falta de camillas para los enfermos que se presentan. La capacidad al parecer ya se está saturando, hay muy pocas, si hay posibilidad hay muy pocas camas. De hecho primero los pasan a un cubículo para ver qué tipo de problema tienen, si es necesario se ingresa y si no solamente se mandan medicamentos y que se retiren a sus casas. Sí, parece un poco saturado, sí porque sí hay regresado pacientes, pero sí. En el nosocomio es en donde los pacientes con COVID-19 son atendidos, por esta razón familiares se encuentran en espera de que les den informes. Tengo un paciente que entró el día jueves en la madrugada por problemas del azúcar, o sea, de hecho ya tenía situación de neumonía, ya se lo habían confirmado en un particular. Hospitales particulares no me lo quisieron aceptar hasta que llegamos aquí, lo ingresan y hasta el momento pues nos han dado informes cada dos horas aproximadamente. La prueba al parecer se hizo al siguiente día que ingresaron y tiene una, bueno, tarda en que se les den los resultados 72 horas, por lo cual pues todavía no me dan resultados de ello. Algunos expresan que aunque sus pacientes no tienen síntomas de coronavirus, los han atendido y no ha habido problema con ningún servicio. Tengo dos pacientes, son mis papás, de hecho hoy los dan de alta, si los reportaban graves pues ya están estables y ya salen. Por respiración, les faltan problemas de respiración, un informe o dos informes al día. A pesar de esto aseguran que el hospital sigue recibiendo a los enfermos que lo necesitan. Reportó para Canal 6, Cecilia González. ¡Gracias! ¡Gracias!